La nueva tregua entre Rusia y Ucrania parece funcionar. La comunidad internacional consiguió el pasado fin de semana en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich el compromiso por parte de Moscú y de Kiev de un cese al fuego en el este de Ucrania que arranca este lunes. Y en la autoproclamada República Popular de Donetsk, esta mujer explica que efectivamente es así. Han tomado la decisión de no disparar a partir de hoy. Hoy no se escucha nada. Pero hoy no escuchamos. Se está bloqueando nuestra lucha por la restauración de la integridad territorial. Las partes también se han comprometido a través del formato Normandía que incluye a París y a Berlín como mediadores entre Kiev y Moscú a aprovechar este nuevo periodo de tregua para retirar el armamento pesado del frente.